15. Sarcasmo El sarcasmo es hijo de la burla y el refinamiento de su madre. El sarcasmo es más culpable que la burla porque hiere más finamente a la caridad. El hombre perdona la burla con más facilidad que el sarcasmo. 16. El sarcasmo es una mofa satánica que se recrudece en el corazón humano por las más bajas y rastreras pasiones. 17. Es el colmo de la vileza y de la infamia en un negro corazón. El sarcasmo hiere al alma que punza con una finísima lanceta, haciendo que sangre dolorosamente. 18. El sarcasmo se anida en los corazones pérfidos y es tan venenoso que aunque tiene a su disposición y emplee mil diferentes medios para dañar, por la palabra, por el escrito y por otros muchos, sin embargo no necesita sino una sola sonrisa para emponzoñar y dejar lastimado el corazón del prójimo. 19. Vicio infame al cual le basta una sonrisa para quitar la paz del alma. 20. Vicio infame que con una sonrisa inocula del veneno, que con una sonrisa daña y mata. 21. Sonrisa finísima, pero que cual envenenado puñal, quita a veces la vida de la gracia a las almas, haciendo que pierdan la tranquilidad. 22. El sarcasmo es también una chispa eléctrica, la cual al caer en los corazones, los enciende en mil pasiones desordenadas. 23. Existen odios, rencores, venganzas y susceptibilidades las cuales se han encendido violentamente con la infernal chispa del frío sarcasmo, el cual a pesar de ser fuego horas que se extiende incendiando muchas pasiones, parece que con su contacto hiela el corazón. 24. La ira es muy susceptible al sarcasmo. La ira y la cólera luego se violentan al verse tocadas por el sarcasmo. 25. ¿Cuántos pecados trae este vicio corrosivo del sarcasmo? 26. Y sin embargo, es fruto de todos los climas y estaciones, y aún se introduce en las religiones. 27. En donde existe un corazón, ahí existen los vicios y las pasiones. 27. El hombre está amasado con el mal. 28. Por lo mismo, si no se trabaja para desalojar de sí a esta mala hierba, ella lo cubrirá. 29. Lo hará su presa en el tiempo para arrojarlo a una desgraciada eternidad. 29. Satanás usa mucho de estas dos armas de la burla y del sarcasmo contra las almas buenas. 30. Se necesita mucha gracia y valor para soportar sin bambolearse las burlas y los sarcasmos de Satanás. 31. Con estas armas derroca grandes fortalezas. 31. Y lo que no puede hacer con las tentaciones, por este medio lo destruye. 32. El corazón del hombre necesita en estos casos grande firmeza para sostenerse. 33. El apoyo divino es el único que le puede ayudar, al cual debe recurrir implorando su auxilio. 34. El amor divino es el que sostiene el fuego del alma cuando el helado frío del sarcasmo de Satanás llega a sus puertas. 35. Desgraciados los corazones que entonces se dejan arrastrar por el terror y no quitan presto la nieve que el sarcasmo deja a su paso. 35. Estos corazones deben sobreponerse y dejar pasar aquella cruel sonrisa que les hierve hasta el fondo, 36. Afianzándose valorosamente de la fe, de la esperanza y de la caridad. 36. Además de este sarcasmo del demonio contra el alma santa, existe otra clase de sarcasmo y este es de parte del alma contra mí. 37. Muy fino es este sarcasmo y solo yo lo percibo totalmente. 37. Cuando retiro mis gracias, cuando el alma queda en desolación, cuando las tentaciones baten, 38. Cuando me valgo de terribles purgaciones con que purifico a las almas, 39. Entonces esta brisa maligna del sarcasmo contra mí cruza por ellas, queriendo emponsoñar la atmósfera. 39. Rara vez el alma se da cuenta de esto, y menos aún lo consiente. 40. Sin embargo, existen casos en que se me ofende dentro de estas regiones escondidas del espíritu en donde yo hago mi morada. 41. Ah, Satanás, maldito espíritu de los avernos, yo te confundiré descubriendo tus patrañas y viles astucias. 41. El remedio para el sarcasmo ordinario y común, que causa tan grandes daños y lástima, y hiere tan terriblemente, es el de la caridad. 42. Esta caridad, tomada en todas sus acepciones, es la que evita miles de pecados y hace la felicidad del hombre. 43. El remedio contra el sarcasmo satánico es el desprecio total y el cortar de golpe la imaginación. 44. La imaginación es un instrumento que tiene gran parte en estos casos, y está instigada por el mismo Satanás para derrocar al alma y hundirla. 45. El remedio para el sarcasmo espiritual, cuando el alma lo conoce, es el de prorarlo, pidiéndome perdón con actos de viva contrición, y además una humildad profundísima brotada del propio conocimiento. 46. Escándalo. El escándalo es un pecado que aborrezco, cuanto soy capaz, y que hiere directamente a mi corazón, causando el daño más grande para el prójimo. 47. El escándalo no es un pecado concreto, o que extiende solamente a cierto radio, sino que es un mar desbordado, un río sin madre, un torrente sin dique. 48. El escándalo procede de la soberbia, del orgullo, de la envidia y de la ira, con toda la falange asquerosa que la acompaña. 49. La venganza, el odio, el rencor, la cólera, la traición y la perfidia, son las armas predilectas que empuñan el escándalo con perfección. 50. Son también el fuego con que Satanás atiza el corazón del escandaloso. 51. La murmuración es también una de las armas favoritas del infame pecho que abriga el escándalo. 51. Existen pecados de escándalo que difícilmente se perdonan, no porque mi grande misericordia no sea mayor que todos los millones de pecados, sino porque mi justicia descarga muy particularmente sobre el alma del escandaloso. 52. El pecado de escándalo lleva siempre en su seno a la malicia infernal. 53. El escándalo rompe los velos de la inocencia y del candor, y el corazón depravado e impuro se goza en ello. 53. Este crimen es de los más grandes que pueden existir. 54. Es más grande que los que se registran en el orden material, y la diferencia es tanta cuanto es la que existe entre la carne y el espíritu. 55. ¡Ay del escandaloso! ¡Ay del que arranque el pudor a un alma! ¡Ay del que atropelle la modestia y la caridad y rompa la venda en las almas puras! 55. Yo le prometo que quien tal haga y no se arrepienta y repare el mal, sufrirá eternamente castigos especiales. 56. Pero como en estos casos el daño que se hace es irreparable, el castigo también es muchas veces inevitable, y casi siempre lo es, si mi grande e infinita misericordia no acude a poner lo que falta para la reparación. 56. Pues el que comete el pecado de escándalo, sea de palabra, obra o por escrito, hace un daño tan grande y de tan multiplicadas consecuencias, que el hombre no alcanza aunque se martirice toda la vida a repararlo. 57. Aquí es donde tiene que entrar mi sangre preciosa, mis méritos infinitos y más abundantes que en otros casos, para completar la reparación de la justicia tan gravemente ofendida. 58. Todos los medios humanos, y aun los sobrenaturales ordinarios, son incapaces para lavar tal mancha. 59. Este pecado necesita gracia extraordinaria y especial misericordia para borrarse. 59. El pecado del escándalo es sobre toda ponderación horrible, y el Espíritu Santo lo resiste y rechaza con más fuerza, con mayor impulso que a otros muchos. 60. El escándalo llena de almas el infierno. 61. Hay del autor de tal escándalo. Hay del que pudiendo evitarlo, no lo evita. 61. Hay del alma infeliz que, seducida por el escándalo, se deje arrastrar por tan precipitada corriente, que siempre desemboca en el infierno. 61. Existen muchas clases de escándalo, y de escandalosos. 62. Los malvados sectarios, los impuros que se revuelcan en el asqueroso lodazal de su nefando vicio. 63. La prensa impía llena de errores, libertinaje y malicia. 64. Este torrente se indique que envenenan a todas las clases sociales, y destruye la pureza de los corazones. 64. Emponzoñándolos y precipitándolos a la impiedad, y a la herejía con todos los estupendos vicios que las acompañan. 65. Los emponzoñadores errores que enseñan. 65. La perfidia con que arrastran de las almas la fe. 66. Las burlas sacrílegas contra los misterios más santos de la religión. 67. Los tiros satánicos contra la iglesia y sus ministros. 67. Ay, déjame quejarme de los escándalos producidos en el mundo por los secuaces de Satanás y su negra ingratitud para conmigo. 68. El infierno se goza en el pecado del escándalo. 69. Él es en el que Satanás se recrea. 69. En el escándalo está el oasis de Satanás. 69. Porque este pecado lleva consigo todos los vicios. 70. Es el foco de los mayores crímenes y de los pecados ocultos. 71. El escándalo lleva consigo una falange digna, repito, de recreo de Satanás. 71. El escándalo se cura con la reparación, proveniente de aquel que ha sido la causa de tan inmenso crimen. 72. Muy difícil es reparar el escándalo cuando ha volado ya por los cuatro vientos de un mundo corrompido. 72. El alma. 73. Pero Señor, el alma que de veras clame a Ti y de corazón se arrepienta, ¿qué debe hacer? 73. El Señor. 74. Vivir una vida total de reparación, haciendo cuanto esté en su mano para deshacer los daños causados con su escándalo. 74. Llorar continuamente su pecado y ablandar con su penitencia y dolor la justicia divina. 75. Suplicando de día y de noche que la Divina Misericordia supla lo que le falta para que su pena, unida a los infinitos méritos de mi pasión, le alcancen la inmerecida gracia del perdón. 75. Muy grande es el pecado del escándalo y jamás será bastante ponderado, porque se ve a toda ponderación, daño y malicia. 76. La cruz. Solo la cruz es el preservativo de tan grande mal. 76. Ella es la que enfrena las pasiones, cura los desordenados apetitos y da a las almas la vida de la gracia. 77. La cruz las conserva, además, y las libra de Satanás y de sus maquinaciones. 77. Lejos de mí las almas escandalosas. Yo jamás me abajo a las almas que llevan en su seno semejante monstruo, que concluirá, si no lo arrojan lejos de sí, por tragárselas y perderlas eternamente. 77. Dureza de corazón. La dureza de corazón es un vicio detestable y ruin que va directamente contra la caridad. 78. Bienaventurado el misericordioso y, en cambio, desgraciado del duro de corazón, 79. Del que no escucha las quejas del pobre y del empedernido a toda pena del prójimo. 79. Muy lejos está de ser todo para todos el duro de corazón. 80. A esta alma infeliz no le conmueven ni las penas ni las alegrías de su hermano. 80. Vive reconcentrado en el más frío egoísmo, sin preocuparse más que de su persona. 81. El amor propio y la avaricia son los padres de la dureza del corazón, y por esto lleva tan hondo el más refinado egoísmo. 81. A esos corazones de granito rechaza al Espíritu Santo, pues el corazón que es duro para con su hermano, lo es para conmigo. 81. Insensible es a mis gracias, a mi amor y a las penas que por él padecí. 81. Pasan la vida estas almas, inútil y culpable, y su eternidad feliz es muy dudosa. 82. Si antes no obra en ellas, la gracia, una transformación completa. 82. Los vicios causan la dureza de corazón. 83. La desarrollan y la conservan. 84. Principalmente causan este efecto, la lujuria, la soberbia y la avaricia. 84. Pero también le prestan un gran contingente los otros pecados capitales de ira, gula, envidia y pereza. 84. La dureza de corazón es refractaria al amor divino y a la benignidad. 85. Nunca tocan estos a sus puertas. 85. Y la vida del alma que la lleva consigo es muy triste y desgraciada, porque carece del santo placer de hacer el bien. 86. Es muy común en los avaros, en los soberbios esta vida fría e infeliz, que lo aleja del eterno foco de la caridad de Dios, el del prójimo. 87. Llevan una existencia vana y culpable, y pasan más alto aún en su desdicha. 87. El duro de corazón llega no sólo a ser indiferente y frío para con su hermano, sino que asciende su iniquidad a alegrarse y hasta gozarse de las penas, dolores y sufrimientos de él. 87. ¿Qué negras almas existen en la tierra? Y miren hasta dónde llega la dureza de corazón, producida por el encadenamiento de los vicios. 88. ¿Cuántas ocasiones tienen en su mano el poder evitar los males de todas clases si no lo hacen? 89. En los ricos se ve mucho de esta tan cruel como reporchable. 89. Las obras de misericordia no se hicieron para ellos, creen los duros de corazón. 90. Ven pasar las desgracias por sus puertas, sin dignarse tan sólo fijar en ellas sus miradas, ni menos sus pensamientos y voluntad. 90. Muy lejos de esto, se sienten molestados y alejan agriamente de su presencia aquellos de quienes dije, 90. Lo que a esto se hace, a mí se me hace, y que son mi imagen sobre la tierra. 91. Desgraciados, repito, los duros de corazón, porque ellos se encuentran muy lejos del Espíritu Santo y de sus gracias. 91. ¿Y cuánta dureza de corazón hay en el mundo? Solo yo lo sé, y también cuánto con ellos se amarga a mi suavísimo corazón todo caridad. 92. Los vicios petrifican los corazones, y llegan estos a tal grado de crueldad para con el prójimo, y den gratitud para conmigo, como no se imaginan. 93. El terrible indiferentismo llega a hacerlo su presa hasta el grado más glacial que puede existir. 94. Aquí tienen el fruto de los vicios, la dureza de corazón, que conduce a las almas como de la mano a la impenitencia final. 95. Su remedio consiste en la limpieza del alma, la cual trae consigo a la dulzura, suavidad y benignidad. 95. Mientras no exista la pureza de corazón, no puede ésta desalojar tan ruin, cuanto dañoso mal, que tanta gloria reporta a Satanás. 98. Avaricia. La avaricia es un mal espantoso, al cual yo odio y aborrezco. 99. Es la avaricia hija de la soberbia, y hermana gemela de la ambidia. 99. Va directamente contra las leyes de la caridad, pues Dios es caridad, y la avaricia pugna totalmente contra ella. 99. Este pecado toca muy al vivo a mi corazón, en la persona del pobre, y un fuego especial tengo destinado para castigarlo. 99. Los pobres y los desvalidos son mi imagen sobre la tierra, y el que lastima a ellos, a mí me lastima, y el que a ellos protege, a mí me protege. 99. Cuando tocan al pobre, tocan las niñas de mis ojos, y muy castigado será el que para sí atesora al patrimonio del pobre. 99. Yo soy muy delicado sobre este particular, y yo les prometo que mi justicia caerá sobre los infelices que hayan extorsionado al débil. 99. El mundo rebosa de avaricia, y los corazones de muchos, ay, que se llaman míos, están podridos con este maldito vicio, 99. Atesorando no por cierto oro, que al menor soplo se desvanecerá, sino pecados y castigos tras castigos, que descargará sobre estas infelices almas, con todo rigor, mi onipotencia y justicia. 99. Sobre toda ponderación miserable, es el lamentable estado en que se ve envuelto el corazón que lleva consigo el horrible vicio de la avaricia. 99. Su infierno comienza en la vida, porque no vuelve a tener momentos de tranquilidad y de paz. 99. El placer y la felicidad huyen del corazón avaro, y su vida no es vida, porque la inquietud de perder lo poseído, y la ambición de atesorar lo de otros, convierten sus días en negras noches de oscuras imaginaciones y crueles remordimientos. 99. Tenebroso es el corazón del avaro, y en él reina el desorden más completo. 99. La gracia se ve constantemente rechazada, la cual concluye al fin por alejarse para siempre de aquella alma obstinada en su pecado de avaricia, del cual proceden otros muchos. 99. La avaricia consiste en un deseo vehemente y desenfrenado, de atesorar, insaciable, atizado por la soberbia y la envidia, la cual lleva multitud de pecados tras sí. 99. Es la avaricia una desordenada sed que, lejos de apagarse, crece y crece, anhelando siempre los bienes terrenos y perecederos, por cuantos medios lícitos y prohibidos están a su alcance. 99. Los robos, las estafas, mentiras, dobleces, falsedades, majezas, crímenes y engaños, prestan su ayuda a la espantosa avaricia. 99. El alma poseída de este horrible vicio, no ve ni la detiene la conciencia, ni la justicia, ni la eternidad, ni el mismo infierno para orar iniquidades. 99. No ve sino lo que le reporta algún aumento en sus arcas y tesoros. 99. La avaricia es el vicio que endurece más el corazón del hombre, y el que precipita a las obras más iniquas y rastreras. 99. Muy difícil es que el alma poseída de este infernal vicio se salve. 100. Tal es el hielo que la enfría, y la espesa nube que la ciega. 100. Si una gracia especialísima no viene a romper aquel corazón metalizado, como generalmente estas almas no corresponden a las inspiraciones divinas, mueren ciegas en su pecado. 100. ¿Cuánto y cuánto se lastima mi corazón? 100. En vano llora sobre estos pechos de granito, absorbidos por la avaricia. 100. Existen en el mundo miles de almas de esta clase, las cuales duermen el sueño de la muerte del espíritu, para despertar, ¡ay!, en una infeliz eternidad. 100. O, ¿a cuántos sepulcros blanqueados, aún en los que se llaman míos, sostiene la tierra? 100. Se espantarían si les enseñara una partecita del odazal, en que se revuelcan miles de almas, miles que deberían pertenecerme. 100. Existe también avaricia espiritual y avaricia espiritual perfecta. 100. La avaricia espiritual consiste en un deseo desordenado de bienes y gracias celestiales insaciables, que no deja al alma pensar en otra cosa, sino en verse poseedora de ellas, no dejándole tiempo para otros actos del corazón más sólidos y fructosos. 100. Esta avaricia espiritual, lejos de atraer sobre el alma los favores divinos, los aleja. 100. Entonces Satanás se los presenta al alma que los desea de esta manera desordenada, falsificados y fingidos. 100. A esto se expone el alma avarienta, y la envidia no tardará en acudir a su puerta. 100. La avaricia infisiona los actos de las almas religiosas. 100. Digo la avaricia espiritual, aunque la primera que hemos hablado, también saca a sus presas de los claustros, pero no de lo común. 100. Porque con el anhelo de atesorar virtudes, no las practican ni debidamente, ni con la pureza de intención que debieran. 100. Por lo menos, en vez de alcanzar méritos con las virtudes, las desdoran y hasta nulifican. 100. El egoísmo pronto llenará este corazón avariento, y de ahí se le seguirán un sinnúmero de males. 100. Muchos estragos que yo solo puedo medir, hace la avaricia espiritual en las almas. 100. La avaricia espiritual perfecta es aún más fina y delicada, y consiste en un intento y muy escondido anhelo de poseer más y más gracia. 100. No puramente para bien y limpieza del alma, sino por gozar de un secreto e íntimo contentamiento propio, al verse así llena y rebosando favores celestiales. 100. Esta alma convierte en ponzoña lo que debía ser solamente puro y santo, y lo sería si no diera cabida al maldito vicio de la avaricia espiritual perfecta. 100. Es tan fino el demonio en estos casos, que a no ser por una gracia y luz especial del Espíritu Santo, no se le conoce. 100. Satanás se introduce con un acto suavísimo, mas con visos de sed de perfección y de hambre de santidad, va desordenando los deseos, avivando y moderadamente la ansia de subir y subir a grados más altos de perfección, jamás imaginada. 100. Y así, con el cebo de lo divino, llena al alma poco a poco de soberbia, haciéndola sentirse muy encumbrada, y la va alejando de la conformidad y abandono con la voluntad divina. 100. Muy venenosa es la avaricia espiritual perfecta, y existen muchas almas engañadas que no se dan cuenta que la llevan consigo. 100. Oh, miserable Satanás, engañador y falsificador de todos los santos, maldito seas, yo te quitaré la antifaz y haré que el mundo espiritual comprenda tus embustes e hipocresías. 100. La cruz va a brillar y a confundirte, espíritu de tinieblas. 100. Ella te arrojará al averno y abrirá un campo claro y lleno de luz para las almas. 100. La cruz viene a salvar al mundo, a iluminar el camino para el cielo, y triunfar de Satanás y de sus abominables engaños, disfraces y maquinaciones. 100. El remedio contra la avaricia ordinaria es la generosidad, es decir, un desprendimiento constante del corazón en lo que toca las riquezas, pisando los deseos desordenados de la ambición. 100. Mas para quitar de raíz el vicio y subiendo a un grado más alto, se necesita desprenderse no solo de lo superfluo, sino aún de lo necesario en bien de otros. 100. Este es el remedio radical contra la avaricia, pero ¿quién se lo aplicará? 100. Esta supone un grande dominio propio, pero ¿cuán pocos son los corazones que lo tienen? 100. El remedio contra la avaricia espiritual consiste en moderar todo deseo que traspase los límites del orden tocante a la santidad y perfección, conformándonos con lo que el Espíritu Santo da a cada alma, considerándose indigna aún de lo que tiene, pues todo lo que Dios da es grande y digno de agradecimiento. 100. El remedio de la avaricia espiritual perfecta se concreta en aquel recibir y devolver, abandonándose del alma además totalmente a la divina voluntad, sin querer, ni pedir, ni aún desear nada, absolutamente nada, que no sea manifestado por la divina y santísima voluntad de Dios. 100. Que no se confunda, sin embargo, el deseo santo y aún el anhelo ordenado y purísimo de la limpieza de corazón, y aquella hambre y sed que el Espíritu Santo pone en el alma pura, de santidad y perfección, con ese remedio contra la avaricia espiritual perfecta. 100. Entiéndase que éste tiende a curar un mal. 100. Una cosa es el anhelo desordenado de recibir y desear, y otra cosa es el hambre y la sed ordenada y pura, aunque vehemente, que el Espíritu Santo pone como gracia especial en las almas para hacerlas crecer en virtudes y grados de gracia, con el solo fin de agrandarme a mí y no a sí mismas. 100. Los fines de estos deseos son muy distintos. Los unos son santísimos, rectos y ordenados. Los otros son falsificados por Satanás y sus secuaces. 100. La vida espiritual es muy fina y delicada. Para conocerla se necesita luz divina, y para recorrerla y no tropezar y caer en los mil escollos que contiene, además de la luz, se necesita un guía santo que acompañe al alma en tan intrincados laberintos. 100. Es muy fácil engañarse en las veredas estrechas de camino tan espinoso. 100. Pero existe un faro divino, que es el Espíritu Santo mismo, a quien, pues, él conduce o mete por estos caminos, le da luz, le da fuerza, y la constancia, si le es fiel, y se deja además llevar del compañero que le haya asignado. 100. Sin embargo, entiendan que no a todas las almas conduce el Espíritu Santo por los delicados caminos extraordinarios. 100. Y sobre este punto existen muchos errores. Hay de los que sin ser llamados, quieren cruzar por estas sendas. Se estrellarán en grandes oscuridades, y serán víctimas de miles de engaños e ilusiones. 100. El alma. Oh Señor, ¿quién ha de querer entrar en esa vida de tantos peligros y dificultades y engaños? 100. El Señor. 100. Innumerables son las almas que desean singularizarse por estas vías extraordinarias. En las religiones casi todas las religiosas. Muchos de los religiosos se creen o ya internados en estos caminos, o con derecho a lo menos para internarse en ellos. 100. A casi todas las almas soberbias se les figura que portar un hábito y entrar por estos caminos todo es uno. 100. Si fijarse que la única puerta que conduce a estos caminos de la vida extraordinaria es la práctica sólida, generosa y constante de todas las virtudes morales. 100. Sepan además que existen muchos santos los cuales, a pesar de haber recorrido llenos de merecimientos el espinoso campo de todas las virtudes, 100. Nunca fue mi voluntad el meterlos por los caminos extraordinarios del espíritu. 100. Sobre este punto existen miles de engaños. Hay almas que sólo comprenden que la santidad está en las visiones, éstasis y revelaciones, mas se equivocan. 100. La santidad consiste en la pureza y en el sacrificio generoso y constante de una alma abandonada totalmente a la voluntad divina. 100. Muchos santos, repito, han cruzado la vida por la vida ordinaria, aunque ordenada, mas en cambio, otros han caído de grandes alturas de la vida extraordinaria, precipitándose por la soberbia y otros muchos vicios. 100. Sin embargo, no crean por esto, que no sea un encumbrado favor, el que el Espíritu Santo introduzca a ciertas alturas y primores de la vida extraordinaria. 100. Esta es una gracia especialísima y generalmente la da Dios con algún fin, no sólo para la santificación de una alma, sino para la de otras muchas. 100. El Espíritu Santo da la verdadera vida extraordinaria para recibir gloria, aunque en el profundo ocultamiento de una alma pura. 100. La vida extraordinaria casi siempre está en donde los hombres menos se lo suponen, es decir, en lo más escondido de la humildad y el sacrificio del alma oscura. 100. El Espíritu Santo busca la oscuridad para hacerla resplandecer. ¿Saben en dónde se encuentra y hace su morada? 100. En el alma pudorosa que se esconde, se ruboriza y se avergüenza con los favores divinos. La avaricia lleva consigo un ejército de acompañamiento inseparable de su misma familia. 19. Premeditación La premeditación es compañera de la previsión satánica y desciende de la astucia y de la malicia. Tiene en la premeditación la cualidad de agigantar los vicios y la malicia de los pecados. 20. Lleva también tras de sí a una multitud de vicios y en su tenebrosa quietud miserablemente me ofende. 21. La premeditación es un vicio interno que no se exterioriza sino por los actos ya madurados antes de ejecutarse. 22. En ella se ceba el rencor, la venganza, el odio, la traición, la perfidia, el escándalo, la doblez, la mentira y otra multitud de vicios antes de salir afuera. 23. En el oscuro antro de la premeditación se fraguan los más horrendos crímenes, los más secretos adulterios y un sinnúmero de pecados con que vilísimamente se me ofende. 24. Aborrezco este vicio que tanto afina al pecado y condena al que lo comete. 25. Los corazones que llevan consigo la premeditación son corazones teimados, hipócritas y reconcentrados. 26. Estos corazones huyen de todo trato espiritual y social para volar a sus nidos como las aves de rapiña. 27. Les encanta la oscuridad y aborrecen la luz. 28. Estos espíritus taciturnos son capaces, más que ningunos otros, de grandes crímenes y ocultos pecados que solo yo conozco, y yo solo puedo también castigar como merecen. 29. Estas almas nunca son francas ni comunicativas. 30. Abrigan el egoísmo y son falsas y llenas de doblez. 31. Deben huir de estas almas que llevan en su seno el vicio de la premeditación satánica. 31. Prefiero la desfachatez de un corazón desalmado que estos espíritus reconcentrados en sí mismos y en mil pasiones y vicios secretos. 31. Los primeros tienen remedio, los segundos casi nunca se curan. 32. El remedio de la imprevisión es el orden. 33. El alma ordenada siempre prevé, con lo cual evita muchos males. 34. Sobre todo, los que hacen el papel de superiores, jefes o padres de familia, deben ser previsores, llevando consigo tan hermosa y necesaria virtud. 35. La previsión mala infundida en el alma por Satanás, a la cual la imaginación ayuda admirablemente, se cura con la rectitud, cortando de golpe toda maquinación del demonio, sin protestar ni aún detenerse un solo instante en ella. 35. El remedio para la premeditación, para estas almas solapadas y traidoras, soberbias y ocultas, es la total claridad de conciencia, la sinceridad, la sencillez, la humildad profundísima y la sujeción y obediencia ciega y voluntaria. 36. Es decir, la total transformación que solo puede corregirse con el trabajo, la oración y la constancia.